La universidad, en especial la pública, es un centro de análisis, reflexión y debate sobre las distintas realidades de un país. Debido a esto, es común que se estudien los conflictos de una sociedad y que a partir de ellos se generen movimientos de protesta, apoyando las demandas de los sectores sociales más vulnerables. Es importante recalcar que la protesta es un derecho de todos los ciudadanos consagrado en la Constitución de Colombia. Su sentido se fundamenta en la posibilidad de que las personas puedan disentir cuando consideren que instituciones estatales o privadas están afectando sus derechos fundamentales. Por medio de la protesta pacífica, se han podido conquistar muchos derechos ciudadanos para las minorías y ha sido posible negociar la modificación de proyectos que han permitido construir un mayor estado de bienestar para todos. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Cómo debe entenderse la protesta estudiantil originada en las universidades públicas del país? ¿Cómo garantizar el derecho social a la protesta previniendo las manifestaciones de violencia? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a reflexionar sobre aquellos elementos de la realidad social y del manejo institucional que generan conflicto dentro de las universidades públicas. También les mostraremos los esfuerzos que realizan diferentes instancias de la Universidad Pedagógica para encontrar estrategias que permitan solucionar los conflictos de forma pacífica y concertada. Bienvenidos. En nuestro país, la universidad pública comenzó a hacerse realidad poco después de la independencia. Su primer referente surge en 1830, cuando la administración de Francisco de Paula Santander organiza la Universidad Central de la República, con sedes en Bogotá, Caracas y Quito, que fue cerrada al poco tiempo por los gobiernos federalistas y radicales. En 1864, José María Samper presentó un proyecto de ley al Congreso de lo que llamó Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, fundada oficialmente el 22 de septiembre de 1867. Esta universidad abrió las puertas a la creación de muchas otras que hoy en día se encuentran en todo el territorio nacional. La importancia de la universidad pública, nosotros somos los que podemos cambiar el país, nosotros tenemos una perspectiva tanto educativa, pedagógica y política. La universidad pública forma en todo sentido, ayuda a tener conciencia, ayuda a crear conocimiento y ayuda a que eso se transmita. Todo el que entra a una universidad pública puede transmitir mucho más allá que un conocimiento. La universidad pública colombiana posee una gran estructura académica que pretende servir como motor en la evolución del país, al ofrecer una amplia gama de programas curriculares que incluyen múltiples áreas afines al desarrollo y cultura de Colombia, llegando a gran parte del territorio nacional sin discriminaciones de tipo social, cultural, económico o regional. Desde sus orígenes ha fomentado el acceso con equidad al sistema de educación superior, dando oportunidad a habitantes de diversos grupos étnicos que residen en distintos puntos de nuestra geografía, de acceder a programas académicos donde son formados con excelencia y responsabilidad social. Uno de sus grandes pilares ha sido el no responder a intereses particulares, lo que le ha permitido pensar y proponer soluciones a problemas nacionales, por encima de intereses relacionados con el beneficio económico individual. Bueno, el gran reto de Colombia, además de solucionar sus conflictos, es justamente el de propiciar un gran proyecto nacional de equidad social. Ese es el gran reto, la eliminación de la pobreza y crear una sociedad, recrear, reconstruir una sociedad en términos de justicia social. En esa perspectiva, en ese horizonte, la educación ha de jugar un papel fundamental, una educación que sea cada vez más amplia, masiva, pero al mismo tiempo una educación que permita la existencia de ciudadanos incluidos en ese proyecto de universidad, y no solamente universidad, sino de país, proyecto basado en la justicia social, en la equidad. De manera que la educación toda, y en particular la superior, jugará un papel importante dentro de este horizonte de justicia social. Para que la universidad pública pueda cumplir con éxito su labor como centro indispensable de producción del conocimiento, es necesario que aumente su cobertura, mejore la permanencia de los estudiantes que provienen de sectores sociales menos favorecidos, y cuente con programas académicos pertinentes y de alta calidad en su oferta formativa. Yo lo que pienso es que no, igual la educación pública aquí en el país no tiene suficiente cobertura, y, o sea, que digamos que hay que hacer para ir a diferentes regiones, aparte de que no solo hablamos de coberturas de calidad, o sea, de que educación es la que estamos recibiendo, por ejemplo, a veces uno se decepciona de que no hay, o sea, que capacidad investigativa o crítica se está formando en los estudiantes, eso no se ve, por lo menos no se ve en todas las universidades. A veces uno trata como de escudriñar y buscar en otros, por otros lugares, pero no existe. Nuevas generaciones de estudiantes estratificadas hacia los estratos altos están llegando a las universidades públicas. Esto hace que la universidad pública, en alguna medida, sufra un proceso de privatización por la vía de las matrículas y el ingreso que las matrículas condicionan. Segundo, es muy importante señalar que muchos de esos estudiantes vienen con un tipo de formación que les permite despuntar rápidamente en los procesos académicos y por lo menos en el caso de la Universidad Nacional son escasos números de estudiantes que no logran sacar su carrera en el tiempo que está establecido para hacerlo. No hay hoy tanta deserción como había en otros tiempos donde los procesos que se desarrollaban iban generando un tipo de marginalidad y de exclusión de los estudiantes que no lograban llenar las competencias académicas. El grupo de reflexión sobre formación y cultura política de la Facultad de Educación y la Cátedra Vida Universitaria de la Universidad Pedagógica conscientes de la realidad conflictiva que se presenta en muchas universidades públicas organizó un encuentro entre estudiantes y expertos en el tema para reflexionar sobre las razones que estimulan los conflictos y las posibles alternativas para solucionarlos de manera pacífica y dialogada. La Facultad de Educación ha creado un colectivo que es el colectivo de formación y cultura política en la Universidad Pedagógica Nacional. Este colectivo, integrado por docentes de la Facultad de Educación, hace una invitación a Cátedra Vida Universitaria para que aunemos esfuerzos y podamos llevar a cabo este tipo de eventos. Y decidimos, dadas las complejidades que se están presentando en las universidades públicas, empezar un proceso de reflexión participativa frente a este tipo de dinámicas. Cuando hay algún tipo de discrepancia entre los estudiantes, lo que se piensa o lo que se quiere de la universidad con las directivas, las vías de hecho que se toman no llevan a ningún lado, porque lo que hacen es terminar con la regularidad académica y ya ahí no hay discusión, no hay nada y se acaba todo. En cambio, me parece que sería más oportuno tener una comunicación, pero directa, en la cual se tomen en cuenta los estudiantes, en la cual los estudiantes tengan voz y voto. Bueno, la importancia de estos eventos respecto al conflicto tiene que ver con que el conflicto en sí no es un problema, el problema es la ausencia de canales para ventilar el conflicto. En ese orden de ideas, que se hagan este tipo de eventos es importante siempre y cuando los resultados de las discusiones haya voluntad política para poder materializar esto. De lo contrario, podríamos simplemente estar haciendo debates todo el tiempo, pero no obteniendo salidas que nos den respuesta a los problemas. Pues precisamente el interés de nosotros es recuperar la palabra en la universidad, poder debatir en torno a las imágenes que crean algunas figuras políticas que, digamos, tienen mucha incidencia en los medios de comunicación y venden una idea de universidad que muchas veces dista de la realidad, una mirada reduccionista sobre los conflictos que se expresan en ella. Creemos que este espacio básicamente intenta, desde una mirada mucho más académica, mucho más fundamentada, proponer una universidad que construye país, que construye en este caso maestros, que forma personas y que no simplemente genera actos de violencia. Creemos que ese es nuestro interés básico en la construcción y en la propuesta de este panel que estamos inaugurando hoy. Temas como la equidad en el acceso a los recursos, la discusión sobre el tipo de oferta educativa y la calidad que tienen los programas académicos dentro de las universidades públicas deben llevar a hacernos algunos cuestionamientos para poder comprender de dónde surgen algunos de los conflictos que se presentan en estas instituciones educativas y cómo pueden resolverse. Por esta razón, es pertinente preguntarse ¿es suficiente el nivel de financiación que tiene la universidad pública? Bueno, las universidades tienen carencias en materia financiera. Hay una dificultad estructural y es que el crecimiento de los presupuestos es un crecimiento meramente inercial. Si es meramente inercial va a estar siempre en una suerte de déficit frente a la gran demanda que existe en materia de cobertura. Pero no solo de cobertura, sino de calidad en la educación. De modo que si queremos desarrollar un proyecto de sociedad mucho más equitativo hay necesidad de un esfuerzo mayúsculo en materia de educación. No puede ser solamente un crecimiento inercial del presupuesto sino incrementos sustantivos de modo que la educación superior pueda jugar un papel importante en la propia construcción de la sociedad y en su desarrollo sobre todo. Como estudiante de la universidad pública es que nos vemos maniatados cuando queremos llevar a cabo proyectos cuando queremos llevar a cabo investigaciones por cuanto no hay los fondos no hay lo que se necesita para hacerlo y esto lo que hace es en cambio que haya un desarrollo ahí es retrocesos o se mantiene estable lo que es el sentido educativo de nuestro país. El encuentro entre expertos de la academia y estudiantes que se llevó a cabo en el Coliseo de la Universidad Pedagógica se enfocó en cuatro temas principales relaciones entre la universidad pública y el proyecto de sociedad políticas públicas en educación superior gobernabilidad y legitimidad en las universidades públicas y diferentes expresiones del conflicto en los centros de formación superior. Los conflictos afectan las dinámicas de las universidades en la medida en que muchos de sus problemas actuales son consecuencias, son producto de cómo esos conflictos de la sociedad se expresan allí pero a su vez el conflicto es la posibilidad para que la universidad produzca nuevo conocimiento para que la universidad le haga propuestas de transformación a la sociedad de tal manera que sin el conflicto no podría alimentar ese tipo de reflexiones. El conflicto no es malo per se en su relación con la universidad. El conflicto se relaciona con ella de muy diversas maneras y es parte de la obligación de la universidad y cuando hablamos de la universidad estamos hablando de sus distintos actores sociales, de sus distintos estamentos, avanzar en la comprensión del conflicto para que ellos tengan la posibilidad de generar las transformaciones, las propuestas de cambio que les permitan justamente no ser arrastradas por la dinámica propia del conflicto. La universidad es una de las principales instituciones llamadas a reflexionar sobre los problemas de la sociedad y sobre las posibles soluciones a los conflictos que se presentan dentro de ella. En ese sentido, para poder profundizar sobre las causas del conflicto en las instituciones de educación superior, es importante encontrar respuestas tentativas a preguntas como ¿Qué papel deben jugar las universidades públicas en la comprensión de los problemas sociales que afronta la nación? La sociedad tiene un compromiso también con la defensa de la universidad pública, la universidad pública tiene un compromiso enorme con la sociedad, por eso estoy muy de acuerdo, dijéramos, nos lo organizamos este panel para que todos seamos conscientes de que los problemas no se pueden manejar solamente en el interior de las universidades, sino que los problemas tienen que contextualizarse y en ese sentido fortalecer la universidad pública, porque a manera de ver la universidad pública hoy está deslegitimada y debilitada. Los conflictos sociales llevan a muchos estudiantes a organizar protestas para manifestarse en contra de aquellas cosas que ellos consideran injustas dentro de la sociedad. Dentro de la institución se reconoce el derecho a la protesta, pero también se promueve la reflexión sobre cuál debe ser su sentido, cómo se debe estructurar y qué imagen quiere proyectar al resto de la sociedad. Y una de las razones por las cuales se generan las protestas al interior de las universidades es porque se cierran las puertas del diálogo y de la participación a los estudiantes en la definición de las políticas que deben conducir a la universidad en sus procesos tanto institucionales como académicos, como sociales y políticos. Entonces un primer elemento es el que se hace necesario de que las administraciones de las universidades entiendan que es urgente ampliar los escenarios de la participación de los estamentos, permitirle a estos que se manifiesten en torno a las más sentidas problemáticas que la institución tiene. Sería interesante saber que aquellos que protestan violentamente, ¿sobre qué protestan? ¿Sobre qué discurso tienen para protestar? Que se sienten y digan, bueno, nosotros protestamos violentamente por tales argumentos. No hay argumentos que digan, que validen, que digan, o sea, que validen la violencia como protesta. O sea, no le encuentro ningún argumento para eso, aunque sí deben haber otras formas de protestar. Hay que buscar opciones para protestar, que no precisamente tienen que ser la violencia y son más disientes que el mismo tirar piedras. Dentro del espíritu de la protesta no debe darse cabida a la violencia. Una de las protestas sociales más exitosas y recordadas en la historia de la humanidad fue la que encabezó Mahatma Gandhi a liderar un movimiento de resistencia pacífica en la India para oponerse a la ocupación británica. La suya fue una protesta que logró introducir cambios que beneficiaron a millones de personas sin recurrir al uso de la violencia. La protesta violenta va en contra del resto de los estudiantes, porque no son todos los que hacen la protesta violenta, pero se generaliza a toda la comunidad universitaria en general. Y esa es la imagen que todo el mundo recibe. No muestran las protestas pacíficas ni el discurso que ayuda a la universidad, sino muestran solamente las cosas malas de la protesta. El acto de protestar, el acto de reaccionar frente a algunos hechos con los cuales no se está conforme, es una acción inherente a la humanidad, inherente también a la vida cotidiana y a la vida pública. Tendríamos que estar situados y poner unos mínimos, unos límites a las distintas expresiones de la protesta, simbólicas, verbales, de movimientos en distinto orden. Poner unos límites para que no hayan transgresiones que puedan lastimar a los otros. La protesta puede cumplir muchos de sus fines y lograr generar reflexiones en la sociedad cuando se promueve la creatividad, la expresividad artística y las estrategias pedagógicas dentro de la movilización de aquellos que están en desacuerdo con políticas gubernamentales o distintos procesos sociales. La imagen que se transmite a través de los medios de comunicación no es muy buena, ya que se cree que es un discurso trillado, que no tiene ninguna especie y que es una lucha sin fundamento. Bueno, si vemos el caso de las universidades públicas, siempre la imagen que se da es que son vándalos terroristas que están votando papas y que en realidad se queda solamente en eso, no se ve como el trasfondo o lo que quieren realmente decir. La ciudadanía en general rechaza la protesta porque no se sabe llegar a la ciudadanía. Se cree que a través de los años se han venido creando esas luchas que ya son como un tipo de costumbre por ser pública. Otro de los principales factores del conflicto dentro de la universidad pública es el relacionado con el gobierno universitario, especialmente en términos de gestión administrativa. Las universidades tienen dificultades en la gobernabilidad. La gobernabilidad es la posibilidad, en mi opinión, de poder transformar situaciones. La posibilidad de que las decisiones que emanen de las autoridades universitarias transformen situaciones. Pero para eso se cuenta con obstáculos, hay obstáculos en materia de gobernabilidad. Las mismas dificultades financieras, presupuestales, impiden transformar situaciones. Allí hay un margen estrecho para los rectores y para los organismos colegiados. También las mismas lógicas de corporativismo que muchas veces van, digamos, incubando en las universidades, de modo que se prefieren a veces intereses particularistas de grupos y no una perspectiva de interés colectivo de construcción de universidad libre y científica. Esas dificultades se pueden superar, en primer término, gestionando una mayor libertad para las comunidades académicas. Son las propias comunidades académicas las que deben tener un margen grande de desarrollo de la propia gestión de la vida académica en la universidad. La universidad pública, al igual que la sociedad, está atravesada por discusiones que reflejan múltiples puntos de vista, cada uno dirigido a construir un orden diferente. Es natural que esta diversidad de opiniones genere diferencias. Lo importante es saber cómo canalizarlas y resolverlas de una forma constructiva, de tal forma que se puedan evitar conflictos que degeneren en manifestaciones de violencia. Entender también que esta sociedad en construcción, esta democracia en construcción, implica también superar los currículos establecidos, tener unas maneras más amplias y más flexibles de abordar los problemas, de abordar los temas de formación y, por supuesto, generar unas dinámicas ampliamente participativas, donde los actores, los estudiantes, los sujetos del conflicto o en conflicto puedan también la opción de hablar, de participar, de expresar. La diversidad es la convivencia de dos ciudades o de dos sociedades simultáneamente. La sociedad política, que es extensión de la sociedad colombiana en general, y la sociedad del conocimiento. El problema es poder articular ambas, que no aparezcan divorciadas. Por consiguiente, hay que fomentar una cultura de lo público y de los ciudadanos en las universidades y simultáneamente una cultura de la profundización de la ciencia. ¿Cómo se puede encontrar la cultura ciudadana de uno de los dos niveles con la cultura científica del otro nivel en el diálogo y en la democracia deliberativa, en el intercambio de opiniones en forma argumentada, bajo reglas de equilibrio y bajo reglas de libertad y de respeto mutuo? Entre todos, construir salidas alternativas y salidas creativas. Nadie tiene debajo de la manga cuál es la única manera de solucionar los asuntos. Creo que estamos en unas posibilidades de construir entre todos. Los espacios de discusión que está abriendo constantemente la universidad pedagógica evidencian su gran interés por seguir trabajando en la construcción de una cultura pacífica en la solución de conflictos. A través de estas iniciativas se pretende cambiar la percepción negativa que algunas veces se tiene de las universidades públicas y por el contrario mostrar a estudiantes y maestros como importantes líderes sociales. Me parece que el aporte que puede hacer la universidad es, primero, conocer los conflictos. Como decía, porque hay que tener en cuenta que los conflictos tienen muchas razones para presentarse. Son precisamente la expresión de las diferentes maneras como se ven los problemas en una sociedad. Y en ese sentido la universidad tiene la obligación de entender los conflictos de la sociedad como la manera como esos conflictos también repercuten muchas veces en la institución universitaria. En ese sentido hay que formar gente especializada, ¿no es cierto? Tanto en la razón de ser de los derechos como en la razón de ser de los conflictos. Y en esa manera articulada los derechos y los conflictos poderlos resolver. La única manera es estudiar profundamente, ¿no es cierto? Estudiar profundamente las causas y de esa manera tener manera de solucionarlos, desde los derechos. Ayuden a mejorar la imagen de las universidades públicas, que hay unas nuevas maneras de protestar, no solamente violentamente, sino que se debe saber llegar a la gente con buenos discursos, haciéndole entender a la gente las problemáticas que vivimos nosotros diariamente, que somos las que las sufrimos. Como dijeron nuestros amigos este fin de semana ante el fusil, el diálogo, la palabra. El día de hoy quisimos mostrarles que sin importar las diferencias que tengamos respecto a la organización social, podemos discutir de forma pacífica y llegar a acuerdos a través del diálogo. De esta manera podremos convertir el conflicto en una oportunidad para mejorar nuestra vida en sociedad y así evitar que degenere en violencia. Gracias por su compañía, nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.